Mi nombre es Miriam Molina Alfaro y soy artista visual autodidacta. Yo soy de acá de la comuna de Vallenar, pero nacida en una localidad rural llamada Cheñar Blanco. Queda muy cerca de acá, hacia el valle. Bueno, yo creo que eso nace desde muy pequeña. Yo nací con discapacidad física y siempre fui como muy tímida, trataba de encerrarme en mí. Entonces creo que el arte fue como lo que yo quería decir y no me atrevía en palabras. Y desde ahí empecé todo lo que veía, que fueran semillas, fueran palitos, me servía y siempre andaba formando cosas. Y en Santiago los terapeutas del centro de rehabilitación donde yo asistía, ellos empezaron a ver que tenía esas cualidades artísticas. Y empezaron también ellos a dejarme que yo fuera comunicándome por intermedio del arte. Bueno, yo creo que más que nada es, como yo le llamo siempre, el lenguaje del alma. No tengo una técnica específica para poder pintar. Yo pinto lo que siento y lo que me motiva el estar en contacto con las personas, con ciertas necesidades de mi entorno, entonces voy plasmándolo ahí en mis obras. Esa es como en realidad la motivación más grande. En cuanto a un referente, en el liceo yo conocí a un profesor, el señor Conchita, que le decíamos así. Y él siempre me decía, tú no te dejes enmarcar por otro pintor, entonces saca lo que tú llevas dentro. Y creo que por ahí empezó a partir ya ese camino por donde iba lo que yo tenía que expresar por intermedio de las artes. Yo trabajo con mis pies y mi boca, entonces todo lo que es dibujo siempre lo diseño con la boca. Todos los que son los detalles y las cosas que son como más amplias, como los fondos, eso yo lo hago con los pies porque requiero de mayor movimiento. Entonces, obviamente el cuello muchas veces no da para tanto, entonces es con mis pies que hago todo lo que son los fondos. Y bueno, he trabajado en acrílico, que me gustó bastante porque el hecho de estar cerca de la tela, al ser con óleo, me provocaba bastante dolor de cabeza por los aromas. Y decidí cambiarme a acrílico, pero me di cuenta que el acrílico hay que ser muy rápido, porque se seca demasiado rápido. Entonces, me gustó porque no soy de pintar tanto tiempo una obra, me gusta que sea algo rápido. Yo empecé dibujando en carboncillo porque me gustaba sentir la textura del carbón y cómo yo pasaba mis pies por sobre esos colores para difuminarlo. Entonces, era una sensación muy rica de poder sentirlo. Y siempre yo decía algún día, espero que pueda transmitir lo que yo hago, pueda enseñarle a otras personas para que se den cuenta de que el arte no es algo muchas veces que se estudia, sino es algo que se siente. Yo lo aprendí a sentir con mi cuerpo. Entonces, yo decía, a mí me hizo bien porque me sanó. Hoy en día yo también doy charlas motivacionales y siempre llevo algunas de mis pinturas para poder hablar de ello. Creo que las pinturas son un vocablo tal vez mudo, pero que tiene mucho que decir al interior de cada uno de nosotros. Entonces, la idea fue eso. Esta obra es una muestra que hice de los cuatro elementos y este es el elemento agua. Esto tiene que ver mucho con la vida. El agua siempre dicen que es purificación, especialmente la lluvia. Todos decimos, esperamos ansiosos la lluvia porque la lluvia purifica las plantas, limpia el ambiente. Entonces, yo decía, para poder hacerlo no quiero que sea a lo mejor una gota de agua. No, quiero que sea algo diferente y algo que tenga que ver conmigo. Entonces, lo hice con forma de mujer y abajo viene brotando el agua. Entonces, se va formando por el agua que cae desde la hoja. La hoja tiene tonos verdes y tonos morados porque es como eso tan profundo que a veces todos tenemos. Pero, al final, se purifica en un agua muy pura que se transmite, que se siente. Y quería también hacer algo que se notara como una frescura. Entonces, la mujer lleva agua corriendo por ahí, por sus piernas, por su cuerpo. Sin cabeza, ya que muchos me han preguntado, ¿y por qué no le hizo la cabeza? No, porque para mí el agua no tiene una forma, no tiene nada. Como todos sabemos, el agua se va, se evapora. Actualmente, ya tengo los materiales para volver a pintar, ya que con esto de la pandemia se detuvo todo. Y ha sido bastante complejo. Y decidí hacer una muestra a futuro. Espero sea pronto, en unos meses pronto. Y estoy preparando algo que se... Yo creo que le va a llegar a muchas personas que han perdido algún familiar querido. Yo hace poquito, el 26 de agosto, perdí a un sobrino. Él falleció. Y muy joven. Entonces, vi todo el dolor que sintió mi hermana como mamá. Y a medida que iba viendo ese proceso, yo decía, tengo que pintarlo. Porque es importante que la gente entienda que el dolor es lo físico, lo que veo y lo que toco. Pero, en cierta forma, la pérdida nunca es. Al contrario, los vamos teniendo acá en nuestro recuerdo, en nuestro corazón. Entonces, la próxima exposición de mi trabajo va a ser relacionada con las heridas del alma y las tristezas. Pero, con muchos colores, porque considero que la muerte no es algo así terrible. Al contrario, es un paso más. Y, bueno, en cada una de mis obras siempre trato de plasmar una mariposa. A excepción de esta que tengo acá a mi lado, que tiene que ver con los cuatro elementos. Y hoy traje el elemento agua. Entonces, siempre pongo mariposas, como decía anteriormente, porque las mariposas tienen un proceso. Una metamorfosis. Y mi vida siempre ha sido eso. Haber pasado desde ese gusanito, haber estado en el capullo, en la adolescencia. Y después, ya adulta, haber ya extendido mis alas. No tengo brazos, pero sí tengo grandes alas. Bueno, aparte de la pintura, es el teatro. Lo conocí hace unos años atrás. Participé con una agrupación de discapacidad. Y me empezó a interesar bastante. La verdad, entré como para aprender maquillaje artístico. Y al final, terminé siendo monitora de un taller de teatro. Y eso me di cuenta que me gustó bastante. Así que ese es como mi hobby. Bueno, Atacama siento que tiene bastante energía. Tal vez sea por el desierto, por el mar, no lo sé. Porque tenemos costa muy cerca. Pero también el color de los cerros, en el valle, tiene una potencia bastante fuerte. Y considero que Atacama ha sido bastante fundamental. Yo soy muy aterrizada, siempre he dicho que soy una persona con los pies muy puestos en la tierra. Y considero que Atacama me atrae bastante. Y también me sirve para mi arte, para los colores y todo eso. Tiene una gran potencia, pero creo que falta, tal vez, difundirlo un poquito más para los artistas visuales. Y también me sirve para mi arte.